Muy buenas sentidos, bienvenidos de nuevo a 7 days to die, alfa 21 dificultad de mente, muy bien vamos a ver que esté todo recargado, ha sido emergencia, ok, pues vámonos, vamos a ir a aprovechar el día, eso es, bajamos así de una manera rápida, y vamos a ir a hacer la misión nivel 2. Me habéis comentado que los jabalíes tienen mucha comida, muchos filetes, ¿no? Se pueden sacar, pero lo que hizo el jabalí fue sacar los filetes de B, él sí que se puso morado a filetes, ¿a que sí? Ok, eso fue en el día 8. ¿Es la granja de Grace? Ah, no, no, digo, pero se pasa a mil pueblos, ¿no? Vamos a hacer la misión, luego si acaso... Uy, el conejo. Luego sacase esa casa de ahí, ok. El conejo que también da, pero menos filetes, claro. Imaginadnos que dará un oso, ¿sí? Porque me quedo sin estamina. Me parece que este buzón ya lo vi, ¿verdad? En los buzones hay cosas muy interesantes. Yo os digo que estéis así pendientes, ahora mismo no. También depende de lo que tengáis de Lucky Looter, todo ese tipo de cosas. Vamos a mirar esto de aquí. Que hay mucha mochila, mucho de todo. Sí, ya lo hemos visto. ¡Hombre! ¡Siguen! Ya sabéis que eso se puede sacar en el desierto. Vale, no nos ha dado absolutamente nada. Vale, muy bien. Vamos a dar la vuelta, que por aquí no se puede entrar. Quiere que entremos por el garaje, supongo, o no sé. ¡Uh, dos calaveras rojas tiene esto! ¡Uf! Lo primero antes de hacer la misión. Por despejar en los alrededores. Ahora mismo no hay zombies. ¡Madre mía! Nos van a dar pa'l pelo. Vamos a ver. ¡Hombre, qué bien! No, si ya me imaginaba ya. Tienes que venir rapidito. ¡Uno! ¡Dos! Podéis pegar ataques normales también, ¿vale? O sea, hay varias formas de jugar y tal, de darle. Vamos a hacer una cosa. Vamos a cambiar las torras. Ya sabéis que en los zombies lo importante es mermar su número. Y no son especialmente inteligentes, pero te la pueden jugar. Te la pueden jugar, pero bien. Te la voy a hacer. Refrigerador. Vale. Bueno, esto sería mejor con esto. Y esto, pues bueno, no quiero aburriros. Ahí está la nevera, que la he debido de meter una torta al zombie. Esto sí lo voy a derguazar, ¿vale? Ahora mismo. O bueno, lo dejo para el final, ¿no? Luego desguazo los coches y todas estas cosas, sí. Vamos a aprovechar que no se ha dado cuenta. Y le metemos un crítico. ¡Fuck! Ya cuando viene, ya... Ya no puntas tan tranquilo, ¿eh? Sí. Te vuelve el flechazo que te he pegado ahí. Por cierto, aquí hay algo... Seguro, sí. ¡Hombre! Lo que pasa es que tengo los cinco, ¿no? Pero me ocuparía uno solo, ¿no? El mejor. Parica. Bien. Vamos a ver secadora. Es peor. Esto lo voy a derguazar, ¿vale? Directamente. Hay aquí zombies. ¡Qué raro! Vale, esto desguazo, melo. Y el tinte, pues, no sé qué hacer. Porque yo ahora voy a pasar de los tintes. Tampoco te dan ninguna habilidad ni nada. Muy bien. Esto sí me puede valer. Aunque esto no... Esto da cristal, ¿no? Esto era lo que daba... Ahí estamos. Esto en lo suyo sería, por lo típico, utilizar la puerta. Vamos a utilizar la puerta. Le hacemos el lío. Me gustaría encontrarme una linterna para el casco. Estaría súper bien. Y ahora lo que hacemos es que directamente recuperamos la estamina. Sin prisa. Y nos los cargamos. ¡Uh! Un señor gato. Vamos a ver pila. ¡Hombre! Intercambio. Bien. Si queremos comprar, ¿no? O cosas así en el vendedor. Si está en zona con una linterna, pues, estaría mejor. Y dame huesos. Por cierto, el zombi... Y dame todo eso. Aquí estoy. Esto tardamos poco. Bueno, entre comillas. ¿Con una linterna aquí detrás hay algo? No, no hay nada. Con una linterna iría bastante mejor la cosa. Vamos a ver... Vamos a ver... Bloqueado. ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? Calabaza. Bien. ¡Hombre! Estofado de verduras y estofado de carne. Sí, señor. Está rico el estofado. ¿A vosotros os gusta? Sí, ¿no? Está bueno. A mí me gusta el mezclado. Que tiene verduras con carne. Sí. Me gusta así el mezclado, ¿ok? Mira, un café. Vale. Un agua turbia. Quitamos mucho pegamento, sí. Que llueven zombis. No, no conviene hacer eso. La otra va a venir corriendo. Míralo, míralo. Que la otra va a venir corriendo. Sí. No te pases un pelo. Pero bueno. Ahí estamos. Me ha dado una caricia, ¿eh? Sí. Buenísimo. Esto también se podría desguazar. De cara a un futuro. Todo esto también. Estamos medianamente rápido. Venga, así rapidito. ¿Me puedo comer algo? Cómete eso, anda. Ah, esta no está hecha. Me arriesgo. Hombre, me quita cinco de salud. Es lo malo. Espera, cómetelo. Y bémete un café. No tengo vitaminas. Podría ver si... Madre mía, espero que no me dé... Ahí cagalera ni nada de eso. Y se entería. Eso es. No puede venir de perlas en un futuro. Esto da tela, ¿verdad? Este modelo de sofá. Sí. Venga, va. Ok. ¿No hay nadie aquí? Ja, ja, que no. Toma, Jeroma. Ese me lo hubiera tragado yo, pero vamos. No te enfades, zombado. ¿Y aquí detrás? A ver, quiero cotillear. A ver si podemos pegarle algún zombie con el arco, ¿no? Lo que sea. Pues va a ser que sí. No vendrán por aquí, ¿no? Vale, vienen. ¿Que no vendrán por detrás? Venga, rompe la puerta ya. Vale, el otro está allí parado. Ahí estamos. Que quiero que venga también. ¡Qué bueno el poder es! Atizar. Sí, señor. Bien, 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 bien. ¿Por aquí? Vale, está bloqueada. Vamos a ver. Aquí no va a haber. Pues ya indica que solo hay allí. Vamos a coger todo esto. Estamos a puntito de subir de nivel. Ya me tiene un punto a pistola, ¿vale? Ya os lo dije. Vamos allá. Yo voy diversificando un poco para tener así, no sé, habilidades diferentes. Está en el armario. Sí. Solo quedas tú. Bien. Sí, señor. Vale, pues... Sin más dilación. Pistola fácil. Me parece que da cuero. Aquí arriba hay algo. Y os fijando. Yo me dejaré un montón. Me dejaré un montón de cosas. Vosotros iros fijando. Estaba medio rota ya la puerta. Ahí está el tesoro. En teoría no habría más zombies. Pero vayas que a saberse. Jodiquín. ¿Puedo hacerme otro? Fabrica. Bien. Ahora pistola. Lo típico en el baño, ¿verdad? Claro, lo típico en Seven Days to Die, sí. Qué bien. Qué bonito. ¿Y este regalo a qué se debe? Te dejan justo en el principio, pero... Sí, señor. Se rompe el suelo. Bueno, no tardamos nada. No tardamos nada. Aquí. ¿Este también se rompe? No, se rompe solo ese, ¿no? Mirad. Oye, qué amable. Este dejan al principio, ¿no? No darte toda la vuelta ni nada de eso. Suelta ahí la tela. Tú suelta eso también. Vale, estupendo. Combate urbano. Revolver de tubería nivel 2. Bueno. A ver. Ah. Pate de béisbol de calidad 1. Estupendísimo. Vale. Bueno, pues nada. Vamos a hacer lo prometido. Voy a desguazar todo esto de aquí. Vale. El vehículo, la nevera, la mesa de trabajo. Yo que sé, igual el cajetín aquel. Voy a desguazar todo esto, ¿de acuerdo? Anda, detrás de la nevera aquí hay algo. Sí, señor. Detrás de la nevera hay algo aquí. Vamos a ver. Zapatos. Sí, pero es mejor los que tengo yo. ¿Viste? Cógelo, porque por lo menos nos dan 40. Por cierto, he tenido que dejar cosas en la bici porque se me caían. Tal cual. Vale. Vale. Ya está. Sí, vámonos. Quiero comprobar, me gustaría comprobar lo del bate de béisbol. Ah, hace falta hierro forjado. Y una cinta de embalar. Vale. Ok. Vamos a volver al vendedor. Voy a hacer una cosa. Antes de ir para allá. Que es... Vamos a ver. Esto se lo puedo vender. Esto también se lo puedo vender porque yo tengo uno puesto, ¿verdad? Aquí. Sí. Y me parece que solo te deja uno, ¿vale? No te deja meter más. Vale. Eso se lo voy a vender. Y luego vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que estas tres cosas... ¿Algo más para venderle? Yo creo que no, ¿no? Vale. Así ya las tengo disponibles. Y déjame ahí, pues no sé, esto y eso. Por ejemplo. Vale, pues cuatrocientos y pico metros para el vendedor. Vamos a entregarle la misión nivel dos. Y creo que tenemos tiempo para hacer otra, ¿no? Yo creo que de sobra, ¿no? A ver por dónde voy. Por aquí. Sí. Vale, pues nada. Voy a tirar para allá. Lo malo de ir en vehículos... Es que ya no coges huevo. No miras nido ni nada de esto. Y es lo malo que le veo, ¿eh? Sí. Vale, vamos a subir. Vamos a subir. El arte de la minería. Que tiene un 50% menos daño por el colapso de las minas. Mazo de hierro. Acero forjado 25. Revistas de habilidades de fabricación. Le cogemos acero forjado. Le voy a coger el acero forjado. ¿Tienes algún trabajo? Busca. 524 metros. Es raro encontrar honor en estos tiempos, ¿no? Ok. Olla, parrilla, agua. Te las voy a comprar. Te voy a comprar dos de agua, pero así. Es seguro que luego nos hace falta para hacer pegamento para cualquier historia, sí. Vamos a pasar por la base. A ver si ya está lleno también el recolector de rocío, ¿no? Ya que pilla medidamente de camino, ¿no? Sí, voy a hacer eso. Voy a pasar por la base. Y vamos a ir a la misión, ¿no? Sí, yo creo que sí. Así podemos dejar todas las cosas y tal. Y miro en un momento lo del bate de béisbol, que no tardamos nada. A ver si es mejor que el que llegamos. Porque el que llevamos es nivel 5. Igual el otro, como es nivel 1, igual no merece la pena. Pero bueno. Lo fabricaré. A ver si merece la pena, ¿no? Vale, vamos a ver. Por cierto, no le he vendido lo que quería venderle. Quería haberle vendido estas tres cosas, pero bueno. Si no, la próxima vez. Ok. Cometí una de esas. Eso es. Y con eso te llenas. Si no... Estoy por comerme la calabaza. Aunque podemos hacer otras cosas con la calabaza. Venga, da igual. Si no, pues vuelvo a bajar y ya está. Era para no volver a bajar. Vale, que quiero... No quiero que se me haga tarde. Vale, para la segunda misión. Nivel 2. Vale, vamos a ver. Quiero sobre todo... ¿Esto qué tal va? Ah, pues yo pensaba que iba a estar muchísimo más lleno. Vale. Vamos a ver. Aquí dejo el papel, la gasolina, el carbón, todo esto. Todo eso de aquí. El acero forjado. Lo he cogido porque yo creo que era lo mejor, ¿no? Que podíamos haberle cogido, ¿no? El acero forjado. Una patata. Esto, eso. Eso de ahí. Eso de ahí. Y eso, ¿no? Luego por aquí. Calabaza. Todo este tipo de cosas. El agua turbia. El zumo de yuca me lo voy a llevar yo. Tal cual. Vale. El agua... Estoy por probarlo del bate de béisbol en un momento. Vale. Y el agua, el resto me lo vas a dejar aquí. Me vas a dejar ahí también. Eso, eso, eso también. Vale. Luego aquí. Aquí me vas a dejar esto, eso y eso. Y esto de aquí también. Bueno, no. No, lo he hecho al revés. Lo he hecho al revés. Ahí me vas a dejar eso. Eso es. Y aquí me vas a dejar todo esto. ¿Vale? Eso es. Y ahora, con los huesos... Vamos a coger los huesos un momentito. Vamos a fabricarnos un pegamento en un momento. Cocina. Hacemos el pegamento en un momento. Nos hacemos la cinta de embalar. Anda, acá hay los suministros también, es verdad. Bueno, pues tenemos más cosas que hacer. Ok. Hay tiempo todavía. Por eso no hay problema. Vale. Fabrícame una cinta de embalar. Fabrícate. Eso es. Y bate de béisbol. Falta algo, ¿no? Ah, faltan 20 de hierro forjado y uno de cuero. 20 de hierro forjado. Y uno de cuero. Fabrica. Eso es. Tres minutos y el bate de béisbol. Polines. Nada, nada. Pues vamos tirando para allá. Déjame eso ahí. Devuélvemelo. Y los huesos lo mismo. Devuélmelos ahí. Vale. Tenemos algo abajo. Eso sí, los zapatos que no los he dejado. Tenemos algo abajo. Lo digo por tener más huecos y todo eso. Vamos a ver. Este juego es que hay un montón de historias. Por eso al principio cuesta. Al principio es muy difícil. Y bueno, cuando estás algo experimentado también. Porque es que hay un montón de historias. Más las que van metiendo. Más que tal. Ah, que tú quieras mirar esto. A ver si puedo fabricarme aquello. A ver si tal. Hay un montón de historias. Vale, esto iría por aquí. Y luego las flechas de hierro. Estoy por hacer una cosa. Déjame esas. Cógeme esas. Y estas me las vas a dejar aquí. Flechas de hierro. Y estas que son. Ah, de ballesta. Vale. Así directamente. Tenemos esto así, ¿no? Vale, porque sigue haciendo el bate de béisbol. Vamos a ir por los suministros y a por la misión. Venga. Suministro está muy lejos. Al lado contrario. Qué mala pata. Vale, por nada. Voy a tirar para los suministros. ¿Qué le vamos a hacer? Ahora sí que me he ido parando un poquito en los nidos. Vale, he encontrado dos huevos. Una caja de suministros. ¡Hombre! Sí, señor. Ya vi inglés a nivel 2. No le iban a dar ahora. Vaya. No tenía que haber pedido eso al vendedor el otro día. Ábrelo. Carne y patatas. Qué bien. Revista de armas cortas. Revolver de tubería de calidad 4. ¡Oh! Vaya. Los bates de béisbol no. Volaría. Ahora dice bates de béisbol nivel 2 y yo. ¡Cancela! Sí. Pero ha sido súper gracioso, sí. Bueno, a 600 y pico metros para la misión. Por cierto, el bate lo tenemos ya, ¿no? Vamos a mirar un momento. ¿Qué daño? Modificar. Quítale esto. 18,3. 35,7. Hombre, pues hace más daño esto. Bueno, el ataque poderoso es igual. El cuerpo a cuerpo es el que supera a este, ¿no? El poderoso es más o menos parecido. Un 0,1. Que es el que suelo utilizar yo. Pues sí, voy a hacer una cosa. Desguazo. Modifica. O sea, que hay que ir dando ataques poderosos. Para que esto sea potente ahí. Pero claro, como es nivel 1. Ya sé lo que digo siempre. Tengo el bate de béisbol de liga. Madre mía. Qué bestia, ¿eh? Pero me cae bien el personaje. Ahora no me cae del todo mal. No sé, es súper carismático, ¿eh? Pero bueno. Vamos a tirar 500 metros. Vale, ya estoy por aquí. Ya sabéis que las cuestas, si las subís en diagonal. Vale, sube más rapidito. Otros dos nuevos. Bien. Por cierto, para no ir sobrecargados, así de primeras. 24. 34 de agua. Oh, sí. Vale, déjame todo eso. Y de momento voy a dejarlo así, ¿vale? De hecho, esto... Bébetelo. Que te va viniendo muy bien. La bici no puede estar tan lejos. O sea, no. No, no. La bici no puede estar tan lejos. La bici tiene que estar aquí en posición de huida. Por si acaso, sí. O a dos calaveras rojas también, ¿no? Como la otra. Vamos a coger el buzón. La otra podía haber hecho lo mismo, ¿no? Ahora sabéis qué pasa. Que me parece que le doy aquí. Y puedo coger el tercer buzón, ¿no? Ah, me la da por no válida. Por alejarme. Bien. Estudaderas y gorros, ¿no? Y todo eso. ¿Esto de aquí se puede abrir o...? Vale. Voy a coger eso de aquí. Voy a coger eso de ahí. A ver la mesa de trabajo. Ok. Derguaza. La voy a derguazar ya, ¿vale? No tardamos nada. O no deberíamos tardar nada. Tendría que pegar un punto a lo de operaciones de salvamento, ¿eh? Para sacar más cosas cuando desguazo. Papelera. Esto me da... Sí. Me da polímeros. Bien. Vale, estos son... Quieren que subamos, ¿no? Quieren que empezamos por arriba. Empecemos por arriba. Voy a quitar esto. A ver si va a impedir salir o cualquier historia. Y lo voy a quitar del medio. Por cierto, ¿dónde está lo que tenemos que conseguir? Conseguir. Aquí abajo. Abajo. Está más abajo. Está aquí. No se levanta el zombi. Qué bueno. Ah, tú no te levantes. Cuando te agachas, oye como más bajito. Está ahí. Pero no llego. Vamos a ver. Así podemos hacer la misión libremente, ¿no? Si nos matan, por lo menos que la tenemos cumplida, ¿no? La misión. Perfecto. Ahora podemos hacer... Aquí podíamos abrir la puerta. Vamos a hacer la misión tal cual. Vale, perfecto. La tenemos cumplida ya. Así de easy. Ven, ven aquí. Que tengo un regalo para ti. Vamos a estrenar el bate. Viste, que la has pillado ahí. Sí. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno se agacha. Sí, señor. Y que hay otro ahí. Ahora voy a bajar. No corres, my lady. Wow. Recupera esta mina, ¿eh? Sí, venga. Que te saco, vamos. Que te saco la pistola. O sea, que no me hagan el lío porque... ¿Te acordáis de la cueva de setas, no? No nos hagan lo mismo. Vale, bien. Y no nos hagan lo mismo, sí. Que ya iba a ello, ¿eh? Sí. Con ese acorero saco cuando estás tú sin estamina. Digo, voy a sacar la pistola. Sí. Sí. No me gusta nada. Vale, si es tirarse, lo que voy a hacer va a ser entrar por el otro lado. Sí. Yo os aconsejo hacer eso, ¿eh? O sea, no os dejen llevar tampoco por donde os guíe exactamente porque os la pueden liar parda, ¿vale? Haceos vuestro propio camino. Haceos vuestro propio camino porque así no os la pueden liar. Me da mal muchísimo. Micronondas. Patatas. Bueno, podemos hacer patatas con carne. Ey. Batido de zumo de yuca y cerveza. Vale. Huesos. Por cierto, sí. Nos ha dado una... No nos dan nada a ellos. Los zombies no nos dan huesos. Solo son los que están muertos así, dale. Ellos no dan nada. Ok. Yo pensaba que sí. Esto también tiene que dar partes, ¿no? Y luego nos van a venir estupendo. Bueno, no voy a ser pesado. El microondas, ¿no? Que es así... Quedo sin estamina. Cómetelo directamente. Y cógelo. Porque quiero una luz para el casco. Estos son los que dan huesos. Esos son los que dan huesos. Esos sí. Oh. ¡Ay, Dios! ¡Pero que se ha cargado una torta! ¡Poto! Le da igual. Si es que le da igual. Por cierto. Reparad. ¡Madre mía! ¡Qué bestialidad, eh, hombre! Parece un toro, ¿eh? ¡Brama! ¡Pega bravidos! ¡Brama! ¿Qué me estás contando? O sea, ¿qué me estás contando? ¡Se ha muerto! ¡Se ha brutal, eh! ¿Qué me estás contando? ¡Bestial! ¡Brama! Vamos a hacer que por aquí. Se van poniendo zombies más peligrosos, ¿eh? Las misiones. La agua turbia. Uno o dos. ¡Oye! Vale, bien. No hacía falta. Segundo batazo. Digo, oye. Que suelten ahí la mano y ya... Sí. Madre mía. Que no dan nada, ¿no? Nada. No dan nada. No dan nada. Lo tienen puesto para que ellos no den hueso ni nada. Podían darlo, la verdad. Bolsa. Bono de botín. Reducción de radio de excavación. Bueno. Prefiero llevar al que llevo. No me imaginaba, ya. Lo siento, pero es lo que hay. Chaval. Vamos a desguazar esto. Quiero llegar al tesoro. Sería lo ideal. No, eso no lo quiero. Gracias, pero no. Por cierto, aquí. Vale. Estupendísimo. De aquí. Pómetelo. Vale. Por aquí no hay nada, ¿no? Para subir ni para bajar. Por aquí tampoco. Bueno, aquí hay una tele. Eso es. Vale. Pues vamos a bajar, sí. Ahí suena mucho a zombie. Desde luego. Pero mucho. Dos. Creo que por lo menos hay tres, sí. Hay tres caderas abajo. Vamos, ¿no? Yup. Vamos a darnos la vuelta. Bueno, lo he hecho muy pronto. Por ahí viene otro. Vale. Uno menos. Mierda. Me quedaba sin estamina, sí. Recupérate, chiquitín. Un poco, hombre. Bien, viene este pesado. Tiene un montón de acción, ¿eh? Las misiones. Las misiones. Madre mía. Y son esas mierdecillas y lo que aguantan. Así que tiene que venir. Tiene que haber alguna otra más, ¿no? Digo, yo oí a otro zombie. ¿Dónde está? ¿Hola? No sé dónde está. Eso me mosquea, ¿eh? No sabes dónde está el zombie. ¿Dónde estás? No, por ahí lo hemos despejado, ¿no? Tiene que ser abajo. Ah, ¿qué eres tú? Vale. Que no sé dónde estaba. Digo, pero ¿dónde está el zombie? Vale, mejor. Mucho mejor. Vale, llegamos por aquí. Esto es lo que me gusta. Voy a guazar esto. Si encontramos el tesoro por ahí, ¿no? Estaría bien. Aquí hay más. Aquí hay más gente. Vamos a dar la vuelta por aquí. Y ahora miramos eso. Caja de cartón. Padera. Equipaje. Bueno, no tienen precio de venta, ¿no? Quiero una luz para el casco. Estaría muy bien. Estaría genial una luz para el casco. A ver, ahí. Caja de cartón. Basura vieja. Sí, ya, ya me imagino. Me estoy sobreforzando. Por aquí hay algo metido. Venga, vengos. Ven para ahí. Vamos ya. Sí, señor. Vale. Vamos a esperar a que recupere. Fue con el hambre. Eso sí, le he dado dos de comida para gatos. Que tampoco es que... Dios, tiene que estar muerto ya. Ahí me ha arriesgado. Ah, qué bueno. Que no está aquí. Que está en otro sitio. ¿Y dónde está? ¿Qué es eso de ahí? Qué bueno. Lo ponen en otro lado. Buenísimo. Para que no puedas pasar. Vale. ¡Joder! Cada vez está peor, ¿eh? Puedo hacer una cosa. Vale. Pero me he llevado Stortar de gratis. Efectivamente. ¡Uy, qué rapidez! Despiertan. Vale, uno menos. Bueno, o sea, estaba ahí el tesoro directamente. Eso parece. Ah, le dais la mano. Ahí. O sea, solo queda uno. Y creo que ya está bien. No sé si podemos, porque en la misión... Tenemos que ir entregando. Vamos, el pila de munición. Ok. Vamos, vamos, vamos. A ver. Vale. Va a dar de 9 milímetros, oye. Bien. Coraza con parche en nivel 2. Madre mía. No nos dan nada así, que digas... Coministros médicos. O de energésicos. Pero ya que estamos, digo, saquear la casa, ¿no? Aprovechar un poco. Vale, nada. Y esto sí la voy a averguazar. Que sea que nos dé una algo. Solo da hierro, ¿y eso? No da tuberías de hierro cortas, ni... Nada por el estilo. Nada más. Venga, ya, hombre. Vale, pues nada. No sé si desguazar estos coches... Tirar... Porque este solo da hierro, ¿verdad? Pero este no. Fue muy cargado. Un poquito, ¿eh? Vale, ya lo he desguazado. Vamos a volver al vendedor. 500 metros. No sé si me va a dar tiempo, pero lo voy a intentar. Vale, ya estoy por aquí. Si ha dado tiempo, sí. Tierra la puerta. Vamos a ver. Acero forjado, 25. Primeros auxilio, cuchillo de caza, munición de 9 milímetros. Te la voy a coger. Sí. Ya de paso. Venga. Muy bien. ¿Y qué tienes en tu inventario? Yo te puedo vender algo a ti, por ejemplo, que tenga por aquí. Por ejemplo, eso. Mira, podemos ponernos otras de esas. Vender. Bueno, eso no lo voy a vender, ¿vale? No sé si tengo algo más que me interese venderle. Punta de flecha. Yo creo que no. A ver qué tiene. Coraza con parches. Guantes. Fibra militar. Armaduras para el guerrero moderno. Se lo voy a comprar, ¿vale? Varicación de semillas. La ley del martillo. Varicación de mazos. Bueno, no es que sea algo que utilice yo. Otra cosa que podríamos hacer es otro recolector de agua. Pero de momento me voy a esperar, ¿vale? Setas. Café. Revolver de tubería nivel 5. 1944. Bueno, voy a pasar del tema. Parte de tal. Banco generador. Bombilla. Azalea. Refrigerador para agua. Cuadros y pintura. Traqueador con suerte. Vale. Gracias por comprar aquí. Ven de nuevo. Nada, hombre. De nada. Majete. Gracias por comprar aquí, nos dice y todo. Ven de nuevo cuando quieras, ¿no? Quiero salir por un lugar normal. Vamos a salir por aquí. Por donde hemos entrado. Y vamos a volver a la base, sí. Vamos a volver a la base. De hecho, el revólver nos lo podemos hacer ya a nivel 4. O sea que sin ningún tipo de problema. Que vendía a nivel 5 pasando el tema, sí. Vale. Pues nada, vamos a la base. Está aquí al ladito. Lo tenemos aquí mismo. Porque ya yo creo que no nos da tiempo a mucho más, sí. Va a caer la noche ya. Pues hemos hecho dos misiones nivel 2. Con éxito. Bien, bien. Le he cogido lo de las balas porque poco a poco se va acercando la horda y no estoy encontrando munición que digamos así. Pero bueno. Vale, abre. Desbloquea. Y por cierto. Vamos a ver. Eso es. Bien. Muy bien. Vámonos a hacer el bobo. Sí. Vamos a venir aquí. Cogemos todo, ¿no? Y subimos, ¿no? Yo creo que es mejor. Vale, cerramos la puerta. Sí que ya va a ser de noche. Sí. Muy bien. Y venga. Ábremelón. Y vamos a ver. El papel, déjamelo por aquí. Todo esto también. Por cierto. Usa. Vaya. No me ha servido. Pero bueno. Va aumentando poco a poco, por lo menos. El cristal. Me vas a dejar también. Bueno, esto no sería aquí. Y algo más. Sí. Esto y eso. Luego, por aquí. Los huevos. Los analgésicos. Bueno. Sí, bébetelo. Venga, bébetelo mismamente. Porque no sé si tendré algo así para comer rápido. Bueno, no lo vamos a hacer de todas maneras. Eh, no. Eso no. Me he equivocado. Quería dejar esto. Eso. Todo eso. Esto lo tenía que haber dejado en el otro sitio. Vale. Vale. Eso también. Y los huesos. Luego aquí. La olla. Y eso también. Y el dinero. Y esto. Y luego por aquí. Todo eso. Y esto que lo tenía que haber dejado aquí. No me he dado cuenta. Pues ahí. Vamos a ver. Revolver de tubería. Sería nivel 4. Vas a hacer una cosa. Modifica. Quítale eso. Y me vas a dejar el revólver este nivel 3. Me lo vas a dejar ahí. Bien. Ahora. Ahora vamos a ver. Hierro corta. 5 de pegamento. Oiboh. Y la mesa de trabajo. Cinta de embalar. 5. Pues hacemos primero la mesa de trabajo. O nos hacemos primero. Bueno. Primero voy a coger esta de aquí. Vamos a hacer agua. A ver cuánta agua tenemos disponible. Vale. Dame agua turnia. Ah, bien. 5 y 2. 7 y 2. 9. Bien, 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 bien. Vamos a ver. Que tenga yo agua limpia. Recetas. Cocina. Me voy haciendo agua. Por lo menos 5. Porque 5 vamos a necesitar. Vale. Para la mesa de trabajo. Vamos a hacer la mesa de trabajo primero. Cinta de embalar. Necesitamos tela. Espera, le voy a meter esto justo. Porque a ver si lo voy a dejar dado. Ahí estamos. Y vamos a ver si nos podemos hacer. Pues no sé. Pegamento. De acuerdo. Vamos a ver. Dame huesos. Cancela un momento esto. Desactivad. Pegamento. Cocina. Sí, tengo hambre. Ya lo sé. Ya lo sé. Ahora intentamos remediarlo. No os preocupéis. Vale. Que se hagan los pegamentos. Me voy a dejar la pistola. Es que no estoy nada convencido. Porque tengo 9. No voy a poder hacer una pistola. O me da otro de agua esto. Antes de que acabe la noche. O no me puedo hacer otra pistola. Sí. Otro revólver de esos. Vale. Me da un pegamento. Que bueno. La cinta de embalar se hace... La cinta de embalar, ¿no? La mesa de trabajo. Sí. Cinta de embalar. Bueno. La cinta de embalar se hace súper rápido. Dos. Vamos a ver si podemos hacernos la mesa de trabajo, ¿no? Aunque igual no tengo ahora de otra cosa. Clavos tengo 100. Clavos tengo. Hierro forjado 25. Me da a mí que eso ya no. Hierro forjado 25. Nos hace falta 5 más de hierro. 20 más de hierro forjado. Vale. Hierro forjado. Nos hacen falta... ¡Uh! Nos hacen falta 20 más. Fabrica. Eso es. Que vaya a ir fabricando. Hierro forjado. Los 20 que nos hacen falta. Y aquí tendríamos los pegamentos. Ahora. Cinta de embalar. Fabrica. Todas. Eso. Gracias. Tendríamos las 5 cintas de embalar. Vale. Piezas mecánicas. 20. Piezas mecánicas. 20. Piezas mecánicas. 20. Y aquí que se siga haciendo en menos de un minuto. Nos hacemos la mesa de trabajo. Luego si nos da otro agua. Podríamos llegar a hacernos el revólver nivel 4. Aunque sea. Estaría muy bien. Vamos allá. Venga. 30 segundos. Podríamos hacer comida, ¿no? Ya que estamos. También. Me puedes dar esto. Me puedes dar esto. Esto es que necesita agua. Me parece que eso también. Las patatas también. Si me lo puedes dar. Sería ideal. ¿Qué pasa? Que esto te cura la salud. Bueno. Tengo tanta hambre que... Vale. Cómetelo. Sí. Cómetelo. Así de primeras. Tal cual. Que no tengas hambre. Que no tengas nada de eso. Vamos a ver. ¿Qué podemos hacer? Recetas. Huevos y tocino. Cocina. Perfecto. Tienen estupendo y ideal. 1.39. Ah. Me vas a hacer meterle otro. Vale. Vale. Pues vamos a coger la... Vamos a dejar la comida. Mejor dicho. Esto no me puede hacer carne a la parrilla. Tal cual. Claro. Le he dicho lo de los huevos. Recetas. Carne a la parrilla. ¿No? Cocina. Tal cual. Vale. Ahora haría falta más madera. Creo que tendría. Me parece. Si no. Pues bueno. Casi. Casi. Andaría. Vale. Déjamelo ahí. Déjamelo ahí. Y luego otra cosa que me vas a hacer. Al final. Va a ser el agua. Concina que serían añadir otros 2 minutos. Ahí tienes de sobra. Y aquí tenemos los 25 lingotes. Fabrica. 6 minutos la mesa de trabajo. Oh. Venga ya. Y fijaos que me he comido eso y sigue teniendo hambre. O mete otro de esos. La tiré un hambre voraz. ¿No? Yo creo que ya con eso es suficiente. Sí. A ver si se hace todo esto. Y es que el revólver pide un montonazo. Revólver de tubería. 5 de pegamento. Que no vamos a tener. Tenemos aquí 4. Es que haría falta aquí otra. Sí. Bueno. Se está llenando ya. Yo creo que sí. Yo creo que sí vamos a poder hacerlo del revólver. Vamos a ser positivos. Venga. Esto ya tenemos algo para poder comer. Lo cual está muy bien. Que nos dé todo esto. Y a ver si nos suelta el agua y podemos hacernos el revólver también. Y la mesa de trabajo pues la tenemos ahí haciéndose. Oye. Un montón de historias. Ahora ya tengo todos los pegamentos. Tengo todo eso. Me soltó el agua. El recolector se está volviendo a llenar por otro lado. Vamos a fabricarnos el revólver de tubería nivel 4. Pero eso ya tenemos la mesa de trabajo también. Justo, eh. Qué bueno. Sí, señor. Vale. Revolver nivel 4. Modifica. Y ponle eso de ahí. No tenemos más modificaciones, ¿no? Ya es mucho pedir. No. No tenemos más modificaciones. Vale. Pues ahí tenemos el revólver de tubería nivel 4. Bien. Muy bien. Y bueno, vamos a colocar la mesa de trabajo. A ver dónde. Vale. Ok. Ya he hecho la comida, he hecho todo. Tenía que haberlo apagado. Pero bueno. Vamos a ver dónde la ponemos. La mesa de trabajo. Vamos a ver. Ya, pero es que ahí... No sé yo. Ahí no porque se choca con el otro, ¿no? Podría hacer una cosa. Abrir aquí un boquete. O ponerla en otro sitio. Que no quiero que se derrumbe el asunto. Podría haber puesto esta más para allá. Esta la puedo mover, ¿verdad? La fragua. A ver, cógela. Vamos a echar la masa hacia la izquierda. A ver si me deja. Y no, pues tendría que hacer un hueco. Es que no sé si me van a caber los dos ahí. La fragua y la mesa de trabajo. No tengo ni idea. A ver. Vamos a ver. Pon primero la fragua. Así, como lo tenía. Vale. Hay que romper ahí... Este, ¿no? Ahí sí me deja rompiendo solamente uno. Estaría muy bien. Ah, se rompa el tejado entero. LOL. ¿Me dejas así o...? Ah, qué bueno. A ver, así había que cargarse... Sí, me gustaría, la verdad. Espero que no cargarme lo que es el tejado. Que se derrumbe. Porque es que la lío pardísima, sí. Y no sé si abrir aquí. Sí, voy a abrir aquí ya que estoy. Que quiero que me quepan las dos aquí en el final, en el fondo. Y que tampoco me tapen la salida esa que tengo ahí. Vale. Voy a romper este también. Lo puedo echar lo más a la izquierda posible, sí. Ahí estamos. Vamos a ver. Sí, hombre. Me hubiera gustado más hacia allá. Pero bueno. Creo que me cabe, ¿no? Sin problema, ¿no? Me parece. Bingo. Eso es a lo que me refería. Perfecto. De tal manera que aquí... Eso es. Tenemos la fragua. Y aquí tenemos la mesa de trabajo. Bien, bien, bien. Solo tengo ocho huesos ya. Vale. Bueno, los huesos no van aquí. Por eso solo hay ocho. Los huesos van aquí. Pero es que no hay más. No, no. Da igual donde vayan que no hay más huesos. Madre mía. Pues nada. Tenemos la mesa de trabajo. Y tenemos la fragua. Sí, señor. Pero sí, señor. Tenemos comida. No sé si me podré llevar algo de agua. O algo para poder beber. En caso de emergencia. No sé. Estaría bien. Porque claro, como he gastado todo para el pegamento. Porque siempre pasa lo mismo, ¿verdad? Siempre he gastado todo para el pegamento. Yo me quedo sin agua. ¿Alguna es la infección? Sí, sí. Pero nada. No tengo agua de ningún tipo. Ahora mismo. Estupendo. Vale, pues ya se le diría. Si os ha gustado hay un buen like. Se agradecería. Si no estáis suscritos al canal. Suscribiros sin miedo. Activando la campanita para que lleguen todas las notificaciones. Un fuerte abrazo. Y nos vemos. Hasta luego. Un fuerte abrazo. 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 Gracias.